Música Será la tierra, serán los soles, mares y lunas, será quien te añore, será el flamenco, quien con más fuerza te eche de menos y a ti te llore. Será Sevilla, será Triana, será Santiago, será mi sueño, por siempre tuyo, será la tierra seca y mojada. Música Será la tierra, serán los soles, mares y lunas, quien te añore, será el flamenco, quien con más fuerza te eche de menos y a ti te llore. Será Sevilla, será Triana, será Santiago, será mi sueño, quien con más fuerza será la tierra seca y mojada. Música